¡Yeah! ¿Qué pasa cracks? ¿Cómo va la cosa? Bueno, en este vídeo les voy a enseñar a cómo piratear la Play 1 de manera fácil, rápida y directa. Les hago este tutorial porque de los que he intentado buscar yo para hacerlo yo mismo, no he visto ningún tutorial que lo explique bien, bien, bien. Entonces, vamos a hacerlo nosotros. Lo único que necesitan es una Play 1, obviamente. Una Play 2 que esté liberada con FreeMacBook o que les permita leer un USB para poder pasar los archivos. O también les puede servir un lector de tarjeta de memoria de Play 1 para el ordenador. Yo en este caso lo vamos a hacer en la Play 2, que yo tengo una Play 2 liberada con FreeMacBook y nos va a permitir hacer esto. Nos va a hacer falta también una memory card, una memoria USB de más de un giga y un juego de esta lista que les voy a poner a continuación. Lo tenéis que tener original. Igualmente se las voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Uno de esos juegos, que es el que nos va a permitir iniciar el Tony Hacks. En mi caso vamos a usar el Crash Bandicoot 3. Este método les sirve para prácticamente cualquier modelo de PlayStation 1. Esto solamente les va a servir para poder cargar vuestros juegos ya pirateados en CD, quemados propiamente en el disco. Lo que quiero decir es que necesitáis un lector para correr los propios discos grabados. Este método es simplemente para que la Play les pueda correr los discos como si tuviese chip, básicamente. Pero sin tener chip. Lo que tenéis que hacer es buscar en Google Tony Hacks 1.4.5, le dais y donde pone Orca.net aquí le pincháis y vais a donde pone Download, pincháis aquí. Y una vez entro en la página de GitHub, os metéis en la última versión, versión 1.4.5. Pues aquí es donde pone Assets, pincháis donde pone Tony Hacks 1.4.5.zip. Le dan y se les descarga automáticamente. Pues traéis los archivos por aquí, vais aquí y esta parte es importante. Donde veis aquí, Entry Points, le dais aquí. Y aquí tenéis que buscar el código correspondiente al juego que tengáis ustedes físicamente, el original. De esta lista que les vuelvo a enseñar, tenéis que buscar el código que corresponde al juego que tenéis. En mi caso es el Crash Bandicoot 3, que en su defecto es el código BESCES0142000000. Este es el código correspondiente al Crash. Entonces cogemos este código, lo copiamos, lo pegamos por aquí. Una vez tenemos este código, lo que tenemos que hacer es ir otra vez a la carpeta de Tony Hacks. E ir a la carpeta LOADER y copiar este archivo, BESLEM999TONYHACKS. Lo copiáis y lo pegáis. Vale, una vez lo veis pegado, vais al memory USB, tenéis que formatearla. Le das aquí formatear. Importante que esté en FAT32, aquí. 32 KB y iniciar. Le das a aceptar y formato completo, perfecto. Pues lo abrí y copiamos los dos archivos y los pegamos dentro de la memoria USB. Y una vez que están pegados, ya lo podéis extraer. Hecho esto, nos vamos para la Play 2. Antes de encender nuestra Play 2, cogemos la memoria USB y la metemos dentro de nuestra consola. Y la encendemos. Y una vez haya encendido y cargado el menú, entonces ya metemos la memoria en el slot 2. Perfecto chicos, pues una vez estamos dentro de la Play 2, aquí estamos con el menú del FreeMacBook. Nos vamos a gestor de archivos ULE, aquí. Y una vez nos carga, nos vamos al USB, que en este caso es MÁS. Y tenemos los dos archivos que habíamos copiado anteriormente en el USB. Le damos a Círculo y marcamos los dos archivos. Le damos a R1 y le damos a Copy. Y los copiamos. Le damos aquí a la carpetita para ir para atrás. Y nos vamos a la memory card de la Play 1 de las que están en el slot 2, que en este caso es MC1. Le damos X y le damos R1 y pegar. Yo no los voy a pegar porque en mi caso ya está todo pegado. Esperáis a que se pegue y ya lo tenéis. Y podéis apagar la consola y tomar la memory card. Ahora solamente nos quedaría ir a la Play 1 y ver si funciona el método. Antes de probar si nos funciona el método en nuestra Play 1, vamos a, para comprobar que no tengo ningún tipo de chip ni nada raro, metemos nuestra copia de Tekken 3, obviamente no original, y probamos. Y como podéis ver, no lo leé. Entonces ahora vamos a probar nuestro método. Cogemos la memory card que hemos modificado anteriormente y la ponemos en el slot 1. Y metemos nuestro juego original para hacer el método que en nuestro caso es el Crash Bandicoot 3. Encendemos. Y ahí lo tenemos. Esperamos a que nos deje en el menú principal y seguimos. Una vez que estamos en el menú, le damos a Low Game, Cargar partida. Puede destacar que este método de cargar partida en el menú principal de Crash es solamente con este juego. El método para cargar el Tony Hacks varía según el juego. Tendrían que buscarlo en YouTube. Hay un montón de vídeos que lo explican. Y dejamos que nos lea la memory card. Importante que esté en el slot 1. Y veis que aquí pone Tony Hacks y una partida guardada. Pues le damos a X y ocurre la magia. Nos carga el programita de Orca.pet. Tony Hacks. Y ahora nos pide que cambiemos el disco. Pues una vez sale esto, abrimos el lector, sacamos el juego y metemos nuestra copia del Tekken 3. Y como podéis ver, ahí la empieza a leer. Y lo lee perfectamente. Y ahí está. Tenemos el menú. Y podemos empezar a jugar normal. Importante que si queréis guardar las partidas en vuestra Play 1, tengáis una segunda tarjeta de memoria. Aparte de la que tenéis para meter el Tony Hacks, tener otra para guardar las partidas. Así que importante eso. Señores, esto sería todo. Con este método le podéis sacar un partido a la Play 1, exprimirle todo el jugo. Esta consola es la polla. Si les ha gustado este método, déjenme like, comenten si les gustó, si les funcionó, si no les funcionó tan bien. Y respondo vuestras dudas. Bueno cracks, nos vemos. Chao. Y suscríbete perro, que es gratis.